Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Cortés, soy actor y artista plástico. Recibí la invitación de Claudio Vidal, director de la compañía Teatro Escuela de Ilusión, para realizar esta cápsula en la cual les hablaré sobre la estética teatral. Para hablar de estética teatral tenemos que partir porque el teatro es un arte que sirve para comunicar, ya sea desde la dramaturgia, desde la interpretación, desde la dirección, desde lo sonoro y desde lo visual, estamos queriendo comunicar algo y es por ello que tenemos que ser muy cuidadosos y cuidadosos para que el espectador entienda justamente aquello que nosotros queremos que entienda y que este mensaje no esté contaminado. Es por ello, por ejemplo, que en el teatro ocupamos mucho el color negro, un color neutro, que permite que todos los elementos que nosotros pongamos, ya sea sobre el escenario o sobre nosotros, cobre un sentido. En el teatro no existe lo ornamental. Todo lo que está sobre el escenario está ahí por un motivo. Sin duda existen una gran variedad de estéticas, estilos diferentes dentro del teatro, dependiendo del país, de la época y de lo que el creador o creadora haya querido expresar a través de esa estética. Algunas más realistas, otras más fantásticas. Pero algo que es transversal es que en el teatro siempre se va a buscar lo extra cotidiano, alejarnos de lo que estamos acostumbrados a ver y mostrarnos algo visual que provoque un impacto en el espectador, que provoque atracción, que provoque interés. Así que hoy les voy a hacer una demostración de un personaje preparado en una estética expresionista. El expresionismo en las artes escénicas busca oponerse a la representación naturalista de las cosas. Llevarlo a un extremo donde vamos renunciando a la imitación del mundo exterior y se pretende reflejar la esencia de las cosas a través de una visión subjetiva y estilizada del ser humano. Han habido grandes exponentes del expresionismo en el teatro. Uno de ellos es Bertolt Brecht, que desde lo estético provocaba un efecto de extrañamiento en el público, ya que él desfiguraba las formas, por ejemplo, de los cuerpos de sus actrices y sus actores, poniéndose implantes o desde el maquillaje, que es lo que voy a explorar hoy día. Aquí atrás mío tengo una imagen de también un gran exponente del expresionismo, pero nacional. Él es Andrés Pérez, creador de una de las obras más iconográficas de nuestro país, como La Negra Esther y muchas otras. Bien, vamos a comenzar. Lo primero que voy a hacer va a ser ponerme esto en la cabeza para que el pelo no me moleste. Muy bien. Ahora me voy a echar un poco de cremita sobre el rostro porque siempre debemos proteger la piel. Echarnos crema primero también ayuda a que después el maquillaje pueda retirarse con mayor facilidad. Y ahora me voy a aplicar una base de color blanco sobre todo el rostro. Esto va a permitir que después todas las formas que yo dibujé sobre mi rostro resalten muchísimo más. Así que vamos a eso. Voy a ocupar una esponjita de maquillaje teatral y voy a ocupar una base full color, que es una de las más comunes que venden en las tiendas de cotillón y que para estos fines nos sirve perfectamente. ¡Gracias! 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 Debemos cuidar que el maquillaje nos quede muy bien esparcido para que no se vea mal, Ahora, con un lápiz de ojo de color negro, voy a marcar todas las partes, todas las formas que yo voy a resaltar en mi rostro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Por ejemplo, y en mi nariz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.